Durante su sexenio, Martín Orozco Sandoval ha entregado 33 notarías. Si bien es en el transcurso de los últimos días, cuando el tema ha cobrado notoriedad ante la cercanía del final del sexenio y la desesperación del gobierno en turno, porque en 29 días eran simples mortales, no hay que dejar pasar de vista que en el tema de las notarías, Martín Orozco Sandoval ha estado especialmente activo. Y es que durante su administración ha asignado un total de 33 fías notariales, generalmente abogados que son de su contentillo y su muy cercano grupo, y se han caracterizado por obedecer ciegamente sus órdenes o haberle hecho algunos o muchos favores. Es cierto que también se han asignado sucesiones, pero son las menos. Desde que arriba al poder Orozco Sandoval tiene en su récord la entrega de las notarías 1, 2, 4, 6, 10, 17, 22, 33, 34, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 69 y 61. Este último, un regalo al hijo del actual secretario general de gobierno, Enrique Morán Fas. Adicionalmente, ayer se publicaron en el periódico oficial del Estado tres nombramientos a igual número de supernumerarios. De Martín Orozco lo podemos esperar todo, ya nada sorprende. Lo que más llama la atención es que aquellos notarios y abogados que hace cinco años gritaban, daban declaraciones y se rasgaban las vestiduras bajo el pretexto de que con los fías entregados en la administración de Carlos Lozano de la Torre se había saturado el mercado y violentado la ley, hoy callan como momias.